La Aerolíneas usa más fondos de lo previsto en el presupuesto. La empresa ya utilizó 16% de los recursos que le transfirió el Estado, más que en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la compañía aérea sostiene que no requerirá partidas adicionales. En la justicia apuntan a la AFI por las filtraciones. La Oficina de Escuchas Telefónicas, que depende de la Corte Suprema, dijo que sus funcionarios no tuvieron acceso a los audios entre Oscar Parrilli y Cristina Kirchner. Por el contrario, aseguran que fueron agentes de inteligencia los que escucharon online las conversaciones y se llevaron las grabaciones. Sala, esperan una inmediata respuesta de la Corte. El gobierno aseguró que es positivo que la Corte Suprema se expida en el caso de la detención de Milagro Sala. Esperan que la resolución de la justicia sea antes de fines de mayo, antes de la llegada al país de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El acusado de la masacre de Ullingham quiere suicidarse. Diego Los Calzos pidió que le dieran las herramientas para matarse porque aseguró que no podría soportar estar en una cárcel. El hombre de 35 años está acusado de haber asesinado a su expareja y a cinco de sus familiares. Modifican los controles de equipaje al volver del exterior. Llenar la declaración para la aduana en el avión será obligatorio para poder clasificar a los pasajeros de acuerdo a los bienes que tengan para informar. La iniciativa busca agilizar el trámite para evitar demoras y regirá en principio para Aeroparque y Ezeiza. Otro revés para Trump. Seguirá suspendido el decreto. Una corte de apelaciones de San Francisco ratificó el congelamiento a la orden del gobierno que restringe el ingreso de los musulmanes. El presidente de los Estados Unidos respondió por Twitter y dijo que la medida se resolverá en tribunales. Viernes nublado con probabilidad de lluvias. La jornada se presenta con cielo cubierto o parcialmente nublado con baja chance de chaparrones y tormentas aisladas y una temperatura máxima de 27 grados. El fin de semana también estará nublado con alta probabilidad de precipitaciones y vientos moderados.